Precisamente porque Fernandinho ha salido finalmente del City y ha vuelto a Brasil, es que esta jugada que le hizo Vinicius y que ha quedado ya para el recuerdo histórico, para la retina de todos los madridistas, fue precisamente la que en mi opinión le hizo ver que era el momento de marchar, era el momento de salir y fue el detonante del final de una carrera en el City de un gran jugador, no me entendáis mal, pero que terminó, en mi opinión, de la manera más humillante su largo periplo en el City. Este caño involuntario que Vinicius se inventó sin tocar el balón, que le permitió doblar al jugador y además hacer gol, o sea, fue absolutamente brutal, para nosotros ya quedó precisamente en la retina porque una jugada así, ideada por un chaval de 21 años, que le hace eso a un pedazo de jugador como Fernandinho que ya tenía toda la experiencia del mundo y que finalmente termina con su carrera en el City, dejadme que os diga, ya había rumores de que Fernandinho iba a salir del City por la edad que tenía, ya no estaba siendo titular, pero lo cierto es que claro, ese caño para mí fue el definitivo, fue el que le hizo pensar tanto a él como a Guardiola, como a prácticamente todo el staff del City al decir, mira, mejor que te vayas porque ya aquí este tipo de cosas no las podemos tolerar, o sea, es que la jugada que le hizo fue absolutamente brutal y fue, en mi opinión, la que al final no le permitió a Fernandinho volver a levantar la cabeza en el City y la que en mi opinión le hizo replantearse su futuro y la que al final ha terminado dando con él en su vuelta a Brasil, así que obviamente le deseamos lo mejor, pero por lo menos que sepáis para los madridistas que fue esta jugada la que desde luego marcó una tensión después en su salida final del City.